Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Les ha pasado o les está pasando que tienen una tabla con formato de tabla? Pero por alguna razón, cuando estoy ingresando nueva información, no se está agrandando la tabla automáticamente, ni en filas, ni en nuevas columnas. ¿Cómo se hace para volver a activar eso? Fácil, métete en la ficha archivo, luego opciones, luego en esta ficha donde dice revisión, luego acá opciones de autocorrección y en esta segunda ficha, en esta segunda pestaña, le das check en incluir nuevas filas y columnas en la tabla. Aceptar y aceptar. Probemos a ver y fíjate cómo ahora sí se está agregando ya sean nuevas filas o nuevas columnas. Y bueno, muchísimas gracias por visitar el canal, suscríbete a él si aún no lo has hecho y espero que te haya encantado este video. Si fue así, apóyanos con tu like, con tu comentario. Y nada, nos vemos en otro video. Chau, chau.